Debemos todos los colombianos recordar que todavía no hay una vacuna o una cura para el coronavirus. Y por eso lo que buscamos es que la rata de contagio que va a ocurrir en Colombia sea lenta. ¿Para qué? Para que nos podamos, digamos, enfermar y encontrar una cama de UCI disponible, una cama hospitalaria disponible o un tratamiento médico adecuado y no saturar a nuestros médicos y a nuestro sistema hospitalario. Hoy el presidente ha comprado dos semanas dentro del aislamiento para que luego, cuando él empiece a levantar las medidas en conjunto con alcaldes y gobernadores, pueda hacerlo estando más preparados. Eso significa más pruebas. Eso significa más camas hospitalarias ya listas, un sistema médico más robusto y una ciudadanía más en tono con lo que se viene. Entre todos podemos ganarle la guerra al coronavirus, pero cada uno de nosotros debe poner de su parte, quedándose en casa, lavándose las manos, evitando al máximo salir hasta que sea absolutamente necesario.